Es heavy para Maduro, porque si llega a hacer lo que uno supone que puede hacer, un fraude monumental, amenazando con el baño de sangre, Maduro se queda sin su aliado. Milei explotó contra Maduro, le respondió, y alguien que también se suma a esto es Lula, que le da la espalda, se le pudre todo al dictador de Maduro en Venezuela a días de las elecciones. Respuesta, diría formal, porque la dio Manuel Adorni a los insultos de Nicolás Maduro contra Javier Milei, que había sido, bueno, de todo, malparido, de ahí para arriba. Fachista, nazi. Fachista, nazi, lo que quieras. El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de sus equitos obsecuentes. Esta fue la frase con la que Manuel Adorni, como vocero del gobierno, le respondió a Nicolás Maduro en un momento en el que diría que el gobierno, no el gobierno argentino, y esto por ahí también lo puede decir mejor Darío, toda Latinoamérica está mirando, yo creo que el menor problema que tiene Maduro en este momento es este. Es una elección trascendental. Trascendental totalmente. Ya son 8 millones de venezolanos los que salieron del país. Esto modificó la estructura de un montón de situaciones. Hay que ver en Chile lo que ha pasado a partir de justamente esta crisis migratoria. Es decir, cambió todo en la región a partir de esto. Entonces, si esto es ratificado en un recrudecimiento de la dictadura que impida que justamente gane la oposición, podría generar un estallido en Venezuela y a nivel regional. La respuesta le sirve al gobierno de Javier Milley porque se puede agrandar con total tranquilidad en Latinoamérica en materia de respeto a los derechos humanos, independientemente de cualquier discusión que haya sobre el estilo con el que Milley se dirige a los periodistas o no, y le da una diferencia clara. Recordamos que el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández era alineación completa con Maduro. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Con Maduro, de hecho, primero con Chávez y después con Maduro, hicieron muchos negocios, muy poco transparentes. Ellos están hoy en la justicia. La embajada paralela, recordemos, habían corrido al embajador real, el embajador Sadú, diplomático, lo habían corrido, habían creado una embajada paralela para hacer negocios. Y estaba Alicia Castro además allí, ¿no? Alicia Castro. Eso después, cuando lo corren, después ya formalizan de alguna manera ya. Y les recuerdo que nunca hubo una sentencia tan muy clara de la justicia sobre el fiduciario de petróleo por alimentos. Andá a buscar a Sancor, ahí tenés uno de los problemas enormes de Sancor, fue el negocio del gobierno con Venezuela. Exactamente, Julio de Vido en el medio y el acuerdo de canje de petróleo por alimentos. Por eso digo, pero recordamos que el gobierno de Cristina Alberto Fernández era una alineación derecha con este dictador, porque es un dictador que ya está amenazando con el baño de sangre si no gana las elecciones, que está amenazando abiertamente con una guerra civil. Es decir, revolución armada. Yo te dije la semana pasada, un poco con Lula, porque tiene un límite Lula en esto. A cinco días de las elecciones, a cinco días de las elecciones. O sea, Maduro está viendo esto. Pero es que se queda sin un aliado central. Digo, es el actor más importante de América Latina y es el actor más importante sobre todo para la izquierda latinoamericana. Porque recordemos que Chávez y Maduro contaron durante mucho tiempo con cierto apañamiento de líderes de izquierda democráticos como Lula. Intervención de Lula frenó, no te digo la persecución, pero todo lo que es la censura de los candidatos la termina frenando. La frena Lula, totalmente. Y esta declaración, digamos, es heavy para Maduro, porque si llega a ser lo que uno supone que puede hacer, un fraude monumental, amenazando con el baño de sangre, Maduro se queda sin su aliado principal. Creo que esto lo está viendo Maduro y lo están viendo también las Fuerzas Armadas venezolanas. El problema es que el límite racional que le está poniendo Lula choca contra una realidad. No es que Maduro no es una persona más que si pierde se va a su casa y se dedica a poner una fiambrería. A Maduro no le queda otra que irse a quedar refugiado encerrado en una casita en Cuba, como les pasa a casi todos los que llegan al límite al que llegó Maduro. No tiene otra salida. Nicaragua, pero calculo que Nicaragua la va a pasar peor, pero seguramente preferirá. No, Nicaragua ya ha recibido a otros criminales, podría recibirlo tranquilamente a Maduro. Hay que ver, la verdad es que hoy hay una incertidumbre total, me cuesta mucho creer que Maduro vaya a aceptar las elecciones así sin más. Yo insisto en algo que, ojo acá, estemos atentos si Maduro, en el caso de que el chavismo salga del poder, el que venga va a empezar a abrir escritorios y hay que mirar mucho cuál va a ser el impacto en Argentina, en el kirchnerismo y en algunas empresas también argentinas. Ojalá, pero ojalá que empiece, es decir, fue un nivel de corrupción gigante. Bueno, realmente dura la respuesta que ha sido dada de parte del gobierno argentino a Maduro por los insultos hacia Javier Milei. Lo que dijo específicamente el vocero presidencial Adorni respondiendo en nombre de Milei fue, les leo textual, Ojalá, el respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes. O sea, da a entender que hay una dictadura, básicamente. Tienen absolutamente toda la razón, o sea, no hay respeto por los derechos humanos en Venezuela. Ha habido un abuso, una destrucción total. Y como bien decían, antes de pasar a ver lo de Lula, no nos olvidemos de todos los negocios K. O sea, el kirchnerismo transó con la dictadura venezolana. Después se arrancan las vestiduras por lo que pasa en Venezuela, pero son los que estuvieron de su lado. Estuvieron totalmente alineados con la dictadura. Hicieron negocios, hasta como la embajada paralela es increíble, increíble. Son unos caraduras. Unos caraduras. Y ahora, por suerte, le está hasta bajando también el pulgar. Otro que también es un delincuente, un comunista, pero que parece que acá está teniendo un poco de cordura. O en realidad, viendo que no le conviene sumarse. Nada más y nada menos que Lula da Silva, en Brasil. Que dio unas verdaderas declaraciones inesperadas, impactantes en la situación política de Venezuela. O sea, se puede quedar Maduro sin uno de los últimos aliados, que es Lula. Ya cuando habló de baño de sangre y guerra civil, parece que no le gustó nada a Lula. Escuchen lo que dijo. Les leo textual una noticia que habla al respecto. Lula, me asusté con la declaración de Maduro, que si pierde, habrá un baño de sangre. Cuando pierdes, te vas. Eso dijo. Tiene toda la razón. Bueno. O sea, al presidente brasileño, sin lugar a dudas, se le voltó, ¿no? Y remarcó que Maduro tiene que respetar el proceso electoral en Venezuela. Y aprender a perder. Lo cual, dicho así, suena bien, pero es una toma de pelo. No va a tomar... Pero si es un dictador. ¿Qué proceso democrático? Primero, que no hay democracia. Segundo, si perdemos, hace que se va a ir. Pero sí. Se va a ir a refugiar como refugiado político a Cuba. Como todo el zurdaje nefasto. Hacen todos lo mismo. Tiene que huir con la cola entre las patas. Es un dictador abominable. Por suerte, tengo fe de que le quedan pocos días nada más. Que disfrute hasta que es su última semana. Que disfrute. Porque se le viene la noche. Realmente es terrible lo que está pasando. Amenazó con un baño de sangre, si pierde las elecciones. Con una guerra civil. La tensión que se está viviendo en Venezuela es tremenda. Con toda la gente que hablo en la calle. O amigos venezolanos que tienen familiares en Venezuela. Me dicen que la están pasando mal. Que hay miedo. Que realmente esto... O puede ser algo histórico. O puede ser, ya está, gastar la última bala. Porque realmente, si se pierden estas elecciones. La gente ya pierde todas las últimas perlas que había. No hay forma. No hay forma. La crisis migratoria que ha provocado Maduro. 8 millones de venezolanos. Hasta afectado a la estabilidad regional. Y muchos quineristas, zurdos o amantes del régimen dictatorial de Maduro. Me han escrito en los comentarios diciendo... Preocúpate por tu país. Es más importante. No sé qué. ¿Qué te importa lo que pasa en Venezuela? ¿Qué me importa? Primero nos tendría que importar a todos de un punto de vista moral. Porque el pueblo venezolano es un pueblo hermano. Compartimos la misma región. Segundo. Justamente por esto último. Compartimos la misma región. Hay una importancia tremenda. O sea, si lo vemos desde el punto de vista empático. Nos tiene que importar el pueblo venezolano. Si lo vemos desde el punto de vista de interés propio. También nos tiene que interesar. Maduro envía gente. Además está mezclado todo con lo de Irán. Y Bolivia también. Ya lo he hablado en otros videos. Envía gente a todos los países de Sudamérica. Agentes. Agentes de inteligencia. Mezclado, repito, con Irán. Pone plata en el estallido social. Es un hecho en Chile y en Colombia que puso plata. Esto está recontraanalizado. Y después está el tema recontraimportante de todo el éxodo que mencionaba antes. Que inundó los países. Con gente buscando, obviamente, vivir una vida mejor. Pero que trajo problemas sociales. Bueno, entonces sí que importa. Importa, es clave. Son, creo que las elecciones más importantes a nivel regional. Son las elecciones más importantes. A nivel país, obviamente para Argentina. Eran más importantes las de Milley. Pero a nivel regional es todavía más importante lo que pueda pasar con Maduro. Sacar a este dictador. Y eliminar por lo menos en Sudamérica las dictaduras. ¿Faltaría Cuba? Ya está. Sacaba en toda América este nefasto comunismo, socialismo del siglo XXI que ha llevado a la debacle de los países. El futuro es incierto, pero realmente esto tiene que cambiar. Y me parece que con esta guerra que se le está armando en contra del lado de Milley. Y ahora que se le suma Lula. Lula está alineado, podríamos decir, con Milley en su mensaje. La verdad que la tiene complicada. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Todo lo que quieran agregarle acá abajo. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tómate con votos hasta la próxima. Chao.